Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Muy atentos a lo que os traigo, tenemos que hablar de Tony Moreno Ya sabéis que Tony Moreno ha pasado por muchas etapas en su vida Primero la del éxito en programas de Canal Sur Luego intentó en ámbito nacional volver Primero con un programa que era de ayuda a los demás Que era entre todos en Televisión Española, que funcionaba Pero fue muy criticado por ayudar a la gente de una manera que decían que no podía ser Y luego se fue a Telecinco y ahí tuvo una suerte un poco extraña Porque consiguió tener buenos datos a audiencia con Viva la Vida Pero le quitaron el programa para dárselo a Emma García porque ésta necesitaba un programa Todo muy normal Y a partir de ahí vino una decadencia absoluta en la que no le funcionaba ningún programa en Telecinco Y acabó otra vez volviendo a Canal Sur, el canal que siempre ha estado ahí con ella Y donde triunfa con gente maravillosa y también con hoy en día, creo que se llama, que es un programa matinal Pero la realidad está en que Tony Moreno siempre tendrá la espina clavada De que no ha funcionado en la mitad nacional y de que no le quieren dar trabajo O al menos no funcionan los programas que estrenan en estatales Y llama la atención, hace poco hizo plan de tarde en la 1, que tampoco funcionó en la tarde Y también todas las colaboraciones que hace en Telecinco no acaban de cuajar ¿Por qué creéis que pasa esto? ¿Qué pasa con Tony Moreno? Es la Inés Ballester, bueno Inés Ballester ahora, no se puede decir que esté viviendo lo mismo Porque está triunfando en Cine de Barrio Ha sido el programa más visto de este sábado Con una cuota superior al 12% Y está mega feliz en Cine de Barrio Y por cierto, que vaya plato más bonito que tiene ahora Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme, chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!